Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aida Durán y soy una mexicana viviendo en Irlanda, por si no me conoces. El video del día de hoy les hablaré un poquito acerca de las tradiciones antes, durante y después de Navidad en Irlanda. ¡Comenzamos! Y bueno, vamos a empezar con cosas que les estuve investigando, cosas que yo de hecho no sabía, pero por ahí lo vi por una página irlandesa que se llama RTE, y bueno, una de las cosas es que el 8 de Diciembre, chicos, aquí la gente empieza a decorar, o empieza con las decoraciones de Navidad, yo este año empecé en Noviembre y toda la gente decía, ¡qué oso! Y bueno, otra de las cosas que también he visto mucho, bueno, al menos aquí en mi barrio, aquí donde yo vivo y en algunas casas de irlandeses, es de que decoran las puertas con las coronas de Navidad, yo también tengo la mía fuertita, entonces aquí la verdad, les voy a ser súper sincera, no decoran tanto así como decoramos en México y en Estados Unidos que echamos la casa por la ventana, no. Este año les tengo que decir que mis vecinos empezaron a decorar, o digamos que toda la colonia decoró un poquito más que el año pasado, supongo que el COVID les ayudó como que a hacer más decoraciones. Oigan, y otra de las cosas que aquí en Irlanda, y bueno, yo lo hice mi primer año, cuando era borrachales, es de que aquí hay una televisión que se llama los 12 Pops de Navidad, les iba a decir en inglés. Y bueno, ¿en qué consiste esto? Esto consiste ir en un grupo de amigos, tienen que visitar 12 Pops, y tienen que tomarse una pinta o un shot, regularmente son más como cervezas o una pinta, por Pop, o sea, ya se imaginarán, o sea, hay mucha gente que no aguanta porque pues 12 pintas es un montón. Entonces, también una de las tradiciones es de que te vayas con un jumper, con un suéter navideño, hay unos que tienen lucecitas súper padres, las chicas, miren, yo traigo un vestido de Navidad de Santa Claus, a veces se van vestidas también con estos vestiditos, y bueno, entre más garagoleado vayas, pues mejor, ¿no? Y bueno, ¿y por qué 12 Pops? ¿Y por qué tiene que tomarse una cerveza por Pop? Porque esto representa cada mes del año, o sea, que son 12 meses al año, 12 pints, 12 Pops. Y bueno, se supone que tienes que tener por ahí amigos que no vayan a participar en este grupo, ¿para qué? Porque obviamente acaban muy borrachos, pues vengan y los salven por cualquier cosa. Otra de las cosas que yo hace mucho también probé hace tiempo ya, es el hot whisky. Aquí en Irlanda, una de las tradiciones irlandesas es tomar whisky caliente, a veces le ponen clavo y limón, a mí me tocó probar uno, creo que traía clavo, y en su tiempo, bueno, en su tiempo a mí sí me gustó, aunque bueno, es algo que es, pues muy diferente, ¿no? A lo que yo estaba acostumbrada en ese entonces. Y bueno, otra de las cosas que también me enteré, por ahí es de que hoy, 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 de hecho hoy es 24, que es Nochebuena, en la Nochebuena los irlandeses acostumbran a poner una vela en la ventana. Y bueno, también otra de las cosas chicos, aquí en Irlanda se acostumbra a celebrar Navidad el 25, no es como nosotros, que el día importante es el 24, hoy, que es Nochebuena, para ellos la verdad que hoy es un día normal, mucha gente todavía sigue comprando los regalos, no todos, pero hay muchos irlandeses que les encanta ir a la mera hora, o comprar, no sé, las cosas que les falten para la cena. Y bueno, ellos mañana, mañana de hecho vamos a celebrar nosotros en una cena muy pequeñita, pues el 25 como dos irlandeses, entonces para que tengan el dato. Y bueno, aquí en Irlanda la verdad que la cena navideña es muy básica, o es pavo, o es pato, ganso, cualquier tipo de papas, tienen por ahí las Brussels, que son como unas tipo, les voy a dejar por aquí una foto para que vean más o menos. Y bueno, tienen como un pudín, un pastel de Christmas, que no les compré, porque la verdad a mí no me gusta y no quise gastar, pero por aquí les voy a dejar una foto. Y bueno, la verdad que son súper sencillas y súper simples sus cenas. Y bueno, una de las cosas, chicos, que la verdad que digo, está padre, pero a la vez no tan padre, porque aquí hace frío, es de que el día de Navidad, una de las primeras cosas, no digo que todos irlandeses, pero es algo común, si vives cerca del mar, de que se vayan a dar un chapuzón en agua fría, chicos, y en la mañana, como para quitarse la mala energía y que todo lo bueno venga. Entonces, los valientes lo van a hacer, ¿no? Y bueno, otra de las tradiciones irlandesas es que el día 26 de diciembre se celebra el día de San Esteban, el Stephen's Day, ¿qué es esto? Aquí los irlandeses, el 26, pues utilizan ese día como día de descanso, día de ir a la iglesia. Y día de compras, chicos, sí. Aquí todas las tiendas, entonces comerciales se ponen a unas rebajas súper buenas. Entonces, se pone, todo mundo se va de compras. Yo este año no voy a poder porque pues trabajo, pero bueno. Entonces, los que iban en Irlanda y si no sabían de esto, vayan a todas las tiendas. Y un dato curioso es de que aquí en Irlanda se dice, se dice que... Ya ven que en México nosotros a los niños les ponemos pues la leche con galletitas a Santa, ¿no? Para cuando venga y deje los regalos, pues se tome su leche y sus galletitas. Aquí en Irlanda, según la leyenda cuenta, mis maestros de inglés me contaban, que se les deja una pint, o sea, una cerveza Guinness y galletas a Santa Claus. Entonces, pues el Santa va a andar todo pedo, ¿verdad? Pero bueno, esa es una tradición. Hay mucha gente que lo hace, muchos irlandeses. Yo trabajaba con unos irlandeses que ellos literal en Navidad ponían su pint, o sea, su cerveza Guinness y galletas al lado del arbolito de Navidad. No todo mundo lo hace, pero la gente habla mucho de esta tradición. En Irlanda, en las cenas navideñas ponen estos que se llaman crackers, les voy a gustar. Vienen de diferentes tamaños, yo lo compré, este de 12. ¿Y qué hacen con esto? Bueno, estos crackers adentro. ¿Y qué es lo que tienen? Adentro se tienen como premios o como bromas o chistes. ¿Y qué es lo que se hace? Bueno, la verdad yo no le encuentro mucho sentido, pero aquí es muy típico que en la cena de Navidad lo pongan en los platos o al lado de los platos. Y bueno, ¿y cómo funciona esto? Pues esta cosa va a haber una persona de cada lado donde van a agarrar estos extremos y pues lo que tienen que hacer, vamos a hacerlo mi hermano y yo, ¿no? Vamos, se jala, entonces, así. ¡Ay! Pues yo no me quedé con el regalo, entonces el que tenga el mayor, miren lo que me dejó este cabrón, el que tenga pues el mayor como que la parte se queda con el premio. Entonces vamos a ver qué le tocó a él, ¿no? Para que vean. ¡Ah! Es porque también, chicos, les cuento. Una de las cosas que siempre vienen estos crackers son estas coronitas. Y bueno, estas coronitas se las ponen así, ¿no? Y vamos a ver qué trae aquí adentro. Si trae premio, trae chisto, ¿qué trae? Y les digo una cosa, cuestan súper caras. O sea, esta ya la compré en oferta en 4 euros, pero literal, las pueden encontrar hasta en 15. En otros lugares, pues, más baratos, pero la verdad yo siento que es una pérdida de dinero. Y bueno, aquí viene esto, acertijos. Entonces, pues yo a veces la verdad no entiendo mucho, ¿verdad? Y bueno, aquí me llegó unas calcas. Entonces, bueno, este fue nuestro regalo, calcomonías, que las voy a pegar por ahí. Y bueno. Entonces, a veces vienen como juguetitos, así como los quince sorpresa, ¿no? Entonces depende, vienen, es un estuche de monedillas y sorpresas, ¿no? Y bueno, chicos. Y bueno, cuéntenme qué tal se la pasaron esta Navidad, qué hicieron de cena, qué les regalaron. Déjenme aquí en los comentarios que me gusta leerlos. Les mando, la verdad, que un fuerte abrazo lleno de mucho amor, prosperidad, salud, de buena vibra. Espero que este 2021 que viene sea un año lleno de muchas bendiciones. Y chicos, recuerden que hay que cuidarnos. El COVID pues todavía sigue, entonces hay que ser solamente responsables. Y les mando un abrazo. Bueno, espero que el día de hoy les haya gustado el video. Coméntenme, porque a lo mejor me faltaron más tradiciones navideñas que no estoy enterada o que no sé o que se me olvidaron. Pues si ustedes saben más tradiciones navideñas de Irlanda, déjenme aquí en los comentarios. Y si estás en otro país, también déjame qué tipo de tradiciones tienen en ese país en el que estás viviendo. Me gustaría saberlo, me gustaría saber qué hacen en el país en el que estás. Y bueno chicos, si les gustó este video, recuerden de compartirlo, de activar la campanita de notificaciones. Hola mi gente bonita, este fue el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Y a continuación les dejo mis redes sociales, les dejo Instagram y Twitter. Y si les gustó el video, compártanlo con sus amigos. Y muchas gracias por suscribirse. Que tengan buen día. Bye bye. Nos vemos pronto.